La manutención de los hombres ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Nuestro abogado Raúl Cabrera viene a asesorarnos sobre este tema Luz sobre el tema de hoy, que el tema de hoy es si un matrimonio se separa En este caso, si la mujer gana más o tiene mejor posición Si tiene el hombre derecho a ser mantenido por su mujer Definitivamente la respuesta es sí, Emilio Como hablamos anteriormente durante el break ¿En qué se basa este derecho? En la necesidad de la persona que se está divorciando O sea, si el matrimonio también ha durado muchos años Hay una posibilidad muy alta de que le den a la persona que se está divorciando Que tenga la necesidad de un matrimonio permanente Hasta que la persona se case de nuevo o si se muera Pero hay diferentes tipos de matrimonios ¿Pero quién se va a casar si el otro lo está manteniendo bien? Eso es igual que el sistema comunista Que por qué ir a trabajar si el gobierno te está manteniendo Es el mismo tipo de pensamiento De mentalidad ¿Pero cuáles son los requisitos? ¿Para qué casarse de nuevo? ¿Para qué? 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 ¿Elegible a eso? Bueno, hay diferentes Por ejemplo, si la mujer o el hombre en este caso Se ha quedado en la casa con los niños Se ha mantenido a los niños Ha estado proveyendo para la familia O el hombre O el amo de casa El amo de casa Si el amo de casa se ha quedado en la casa Si no ha podido trabajar Si no tiene suficiente entrenamiento Si la mujer no lo ha dejado trabajar Si la mujer no lo ha dejado trabajar Son factores que se llevan a los hijos A mí me pasaría así si me caso con William Levy Yo no lo dejaría salir a la casa Bueno, imagínate Ni tú ni Mariosi tampoco Pero ya ustedes están Ya Mariosi está Está taken Pero por ejemplo, si no hay hijos Si no hay hijos Porque claro, si hay hijos Todo cambia Todo cambia Los niños, por supuesto Tienen que salir a trabajar Pero exactamente Pero exactamente, no hay hijos Entonces, ¿qué pasa? Si no hay hijos Todo se va a determinar Si la persona no puede salir Buscar su propio empleo Le puede pedir al limón y al esposo O a la esposa En este caso, si es un señor A la esposa Para ir a la universidad Para coger suficiente entrenamiento Para poder regresarse O reintegrarse A la sociedad ¿Hay una cantidad de tiempo limitada O esto es ilimitado? Bueno, hay lo que se llama Bridge to gap Que es básicamente Como dicen en inglés Para tomar el control De cuando una persona Se está separando Hasta divorcio final El proceso legal Hay otro que es permanente Que es durante la vida Hay otro que se llama lump sum Que es cuando las parejas Acuerdan a Vamos a ver Que el hombre se está divorciando Y así quiere quedar con la casa Porque se va a quedar también Con los niños, por ejemplo Ese es el lump sum Es una cantidad completa De una propiedad O de una cierta cantidad de plata Y ya es suficiente Y yo tengo una pregunta ¿En qué se basan Para definir Si la mujer Tiene que Evidentemente Que gana más dinero Que el hombre, ¿no? Pero ¿qué más Debería tener la mujer Para mantener al marido Luego que se divorcian? Si es un mangonzón de esto Que no sirve para nada Y que quiere ser mantenido Eso no importa Bueno, la persona El esposo En este caso Tiene que hacer un intento De reintegrarse No puede básicamente Vivir echándose aire Tampoco Hay factores La corte también puede Periódicamente Regresar y evaluar Si la condición ha cambiado Si la persona Si el hombre En este caso Se está tratando de mejorar No es una cosa Que el hombre se va a quedar En la casa Y podemos hacer algo Para no mantenerlo O sea, algo No divorciarse Muchas veces Es mejor no divorciarse Oye, Raúl Esto aplica también A la nueva ley impuesta Por la corte federal De los matrimonios gays Bueno, imagínate Eso no es verdad Todavía no hemos llegado A ese punto Todavía no hemos llegado A ese punto De haber un divorcio Entre parejas Entre dos hombres Vamos a darles tiempo Para que se casen De una pareja homosexual Y eso va a ser Como un transfer Va a ser un caso Muy importante De jurisprudencia Exactamente De jurisprudencia, claro Porque la ley No contempla La ley del derecho civil No contempla Igualitario Dos hombres casados Dos hombres Ni dos mujeres Exactamente Esto va a ser un caso Que va básicamente Crear Jurisprudencia Para el futuro Yo estoy preocupada Yo estoy preocupada Porque yo pregunto Yo quiero saber Es ¿Qué pasa? ¿Qué ven ellos Para que la mujer Tenga que mantener Al marido? Porque, ajá Y si uno se diga Pues lo mismo Que el marido Mantiene a la mujer Solamente que gane más Que gane más Que gane más Que pueda proveer más Pero acuérdate Que en la ley Del money No es básicamente Vamos a suponer Que tú y yo Nos divorciemos No va a ser Que yo Tú y yo Digamos un acuerdo Y yo quiero esto Y tú quieres aquello No, todo esto Es basado por la ley No es basado Por el acuerdo De nosotros dos Lo que es basado Por la ley Es child support Mantuvimiento de los niños Ya eso es por la ley Por las tablas de la ley Lo otro es definido Por la necesidad Y por la manera Que tú puedas pagarme a mí O tú me puedas mantener Porque tú pagas Porque tú ganas más que yo Y si existen lo que Bueno, lo que llaman En Latinoamérica Capitulaciones Igualmente ¿Aplica este derecho? Sí ¿Aplica este derecho De mantener? Así existen las capitulaciones No Las capitulaciones Son un contrato Que se hace prematrimonial Claro, claro Y si tú renuncias Lo que pasa es que Cuando se hace el contrato Prematrimonial Cuando hay lo que llaman Que suben de precio Las cosas y todo eso Ese pedazo de dinero Por decirlo de algún modo Esa porción De lo que aumenta Sí efectivamente Se va a dividir Así existen las capitulaciones Pero por eso te pregunto Y allá el derecho Queda totalmente Anulado Anulado Si ustedes acuerdan Antes de casarse Bajo un prematrimonial agreement Como se dice aquí Ese acuerdo Es el que controla Por ejemplo El hombre O si yo me caso Ya yo sé que yo no le voy a firmar A nadie un prematrimonial Vamos a ver Si yo me caso por ejemplo Con Clarita Y siempre gana menos Yo sí Si el hombre gana Si yo me case Yo tengo que firmar Vamos a ver No porque yo no tengo mucho Pero esto Lo poco que tengo Claro Pero vamos a ver Lo tienes escondido No, exacto Sí, lo tienes escondido No, ya no Si yo me caso Con Clarita ¿Pasa Clarita A ser dueña De mis propiedades? Por ejemplo Sin capitulaciones Lo que Desde el momento Que ustedes se casen Hacia el futuro No con lo que tú Hayas venido al matrimonio Ah, eso es mío Eso es tuyo La plusvalía Sí La plusvalía De los anteriores Sí Mariosi Vámonos a la calle Que Marí estuvo Por afuera Vamos a ver Qué dice la gente Estuvo por ahí A ver Cuál es el bochincha La gente le dice un brise Vamos a ver Vamos a ver Hablando un poco Sobre la igualdad Deberíamos estar en la misma situación Hablando de igualdad Creo que depende de la situación Es importante saber el caso Reconocerlo De dónde viene Por qué Porque de todas maneras No todas las mujeres Ganan igual que los hombres Igual que los hombres No ganan igual que las mujeres Y no tienen la misma situación En momentos de igualdad De sexo Pues creo que Podría ser Que la mujer pueda Aportar en algo En el dinero económico Del hombre Pero no completamente No, claro que no ¿Por qué? Porque no No lo veo lógico Que la mujer mantenga Al hombre No ¿Por qué no? Porque el hombre Una mujer No debe mantener Un hombre Nunca No estoy de acuerdo Con eso ¿Por qué no? Maybe A lo mejor Me considero un poco machista Pero siempre estoy acostumbrado A ser A lo mejor Como que A lo mejor Me dependo de yo mismo Y no dependo A lo mejor De una mujer Para que me ayude Eso El hombre Provejo No vamos a ningún sitio Eso es machismo Están bien divididas Las mujeres Somos un poquito Más condescendientes Y aceptamos la igualdad ¿Y los hombres? No Ese es el hombre latino El cubano El venezolano Bueno En todas partes del mundo En América Yo tengo un amigo Que está casado Con una neurocirujana Y ella gana muchísimo dinero Y yo le dije a él Si algún día te divorcias de ella Yo me quedo con ella Es mi madre ¿Por qué? Y se ha dedicado a cuidar a los hijos Y es un hombre brillante Pero la pregunta que tengo Si es un hombre Que dice Yo estoy acostumbrado A un nivel de vida Que ya no lo voy a tener Porque ya mi esposa No me lo va a dar Y yo no estoy trabajando Yo necesito ese estándar de vida Eso todavía Eso es permitido Eso es considerado Porque eso pasa mucho Con la parte de las mujeres Las mujeres hacen eso Eso es parte Toma en consideración Sí Muchas de ellas El término del matrimonio Muchas veces aquí Bueno, no muchas veces aquí Sino en la Florida El término del matrimonio Tiene que ser por lo menos De 15 años en adelante Un matrimonio de 5 años No va a tener los mismos beneficios De un matrimonio de 15 años Así que Toma en consideración El término Y van a pedir Tienen que perder 15 años Cadena perpetua Bueno, yo sé que las leyes Son diferentes aquí Pero ¿y si se casan en Las Vegas? Igual Pero vamos a igual Siga habiendo discriminación Porque por ejemplo Cuando se casa un matrimonio La mujer si quiere Pierde el apellido ¿Hay alguna posibilidad De que yo quiera coger Por ejemplo El apellido de mi mujer? Claro ¿Se puede hacer? Claro Sí ¿Así? Pero es muy poco común No, ya lo sé Que es muy poco común Pero ¿por qué tiene que llevar El hombre siempre La cosa? Bueno, creo que en Colombia Y en países así El esposo toma En algunas partes En hombres Pero en algunas partes En nuestros países Mantienen sus apellidos Clara de Fortuny Exactamente O sea, nosotros mantenemos Él es Emilio de Fortuny De De Fortuny Nosotros en nuestra cultura Le damos más sitio a la mujer Porque nosotros mantenemos El apellido de la madre Y la esposa no pierde su apellido ¿Comprendes? Porque yo por ejemplo Soy de Fortuny O sea, de primer apellido Y López de Oliver O sea, yo sigo teniendo El apellido de mi madre Aquí se pierde Aquí se pierde Yo soy casada Y yo no uso El apellido de mi madre No, no, no Hay personas que tienen El apellido de la madre Hay gente que lo agarró La rayita Y palabras Y no voy a agarrarlo Raúl, Raúl Y muchachos, muchachos Porque mi padre se murió Y bueno, yo quiero tener El apellido de mi papá Mira, Raúl, definitivamente Los que no quieran Tener que darle una limón Y al esposo Al vagoleto este Que después las va a saquear Que firmen un contrato Prematimonial Esa es la manera Esa es la única manera Que no te obliguen A pagar una limón Y que conozcan bien A su pareja Hoy en día Las personas se casan Y nadie se conoce bien Sin saber Claro, y casarse Después de tres meses Es diferente De casarse Después de conocer Alguien Es diferente ¿Ya te vas a casar? No Mira, ese es el caso Típico de Paulina Su esposo Paulina está manteniendo A su esposo Porque él está acostumbrado A un estilo de vida Y él dice que El colate Ella le tiene que dar Una manutención A él No ha hecho nada De su vida Solamente que está casada Con ella A la ex A la ex Y la acaba de llevar A la corte Recientemente Para coger más plata Todavía Bueno, pero es que Ella también tenía Su cuento De que no la dejaba salir De que ella no podía Hacer nada Bueno, muchas cosas Y Hallibur le está pagando También el alimony Al esposo Sí, después que se guindaron Por la guardia Y custodia del hijo Pero tiene que pagar El alimony del esposo Porque el esposo No hacía nada ¿Y por qué las mujeres No suelen pagar alimony Al hombre? Porque no nos da la gana Exactamente Pero es un trópico Un minuto Para decirles de mañana Lo importante Es saber Qué va a pasar Con las leyes De las personas Del mismo sexo Eso es lo que yo estoy Interesado en saber Ok Vamos a ver qué pasa Si esto va a aplicar A ver Bueno, vamos Gracias Raúl Muchísimas gracias 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 por haber conocido Como siempre Gracias Vámonos amigos De fortune De fortune Estaremos a partir De las 7 de la mañana Como todos los días De la semana De lunes a viernes ¿Alguna cosa más? ¿Dónde nos tienen que escribir? Hoy es la La juramentación De más de 400 Nuevos ciudadanos Aquí en la ciudad de Tampa En el Gilboro Comerente y Coles Mira TV Estaremos Estaremos Haciendo Actos De presencia Y mañana Le vamos a tener Todos los detalles Inclusive Vamos a ver Si incluimos Alguna foto De nosotros Los ciudadanos Que estamos aquí A ver si las encontramos Efectivamente No te cases Adiós